La reflexión de hoy se encuentra en San Juan 21.15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo Él le dijo, apacienta mis corderos ¿En cuántos idiomas sabes decir te amo? Puede ser en francés, en portugués, en italiano Pero de nada sirve decir a alguien que le amas En mil idiomas diferentes, si no lo demuestras con acciones Estaba Jesús con sus discípulos a orillas de la playa Cuando le preguntó a Pedro ¿Pedro, me amas? El discípulo respondió que sí Jesús repetió la misma pregunta dos veces más A la tercera, Pedro se entristeció ¿Acaso Jesús dudaba de su amor? ¿Por qué le preguntaba tantas veces? Jesús deseaba que Pedro entendiera Y también nosotros Que no es suficiente decir muchas veces a una persona Ni siquiera a Jesús que lo amamos Debemos demostrarlo Jesús sabía que para Pedro era muy difícil decirte amo Una y otra vez Pero no le resultaba tan fácil demostrarlo Por eso le preguntó tres veces ¿Me amas? Finalmente le dijo cómo demostrarlo Apacienta mis ovejas Apacientar las ovejas de Jesús Quiere decir que amemos y cuidemos a quienes nos rodean Que los amemos Amar no solamente a los que nos caen bien Y nos tratan bien Sino también a aquellos que nos cuesta amar Jesús te pregunta lo mismo cada vez que debes hacer algo extra por alguien ¿Amas a los que te rodean? Especialmente a cada miembro de tu familia Diles que los amas Envíales un mensaje O déjales una nota en algún lugar Eso arreglará su corazón Pero no olvides Que el mensaje o la palabra No es suficiente También necesitamos hacer algo por ellos Las acciones son el idioma del amor Que cualquiera entiende Y no necesita traducción Amén Que el Señor te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!